Adoramos los finales felices, y es que Jesús, a mi estilo, así está en TikTok, se hizo popular en el año 2024 por andar revendiendo roscas del Costco. Seguramente esto ya lo habías escuchado, principalmente si vives en México. Miren, se entiende que la gente confunde más oreo con venta a granel, y que eso nos puede llevar a un diálogo muy extenso. Pero acá les va lo principal desde qué está pasando TV, suponiendo que no esté tan mal su idea. Costco nace con la idea que el público se pueda reabastecer para sus negocios, comercios, y bueno, hogares en general, siguiendo la lógica de una sociedad como la de Estados Unidos, en las que tienen despensas, e incluso en algunos estados, hasta bunkers o bankers de sobrevivencia, y hasta ahí todo está perfecto. Cuando Costco llega a otros países, como en el caso de México, no todo el mundo tenía acceso a la membresía. En pleno 2023, 2024, ya la gente tiene ese acceso. Ya no es tan exclusivo. Y además mucha gente comenzó a ver la oportunidad de hacer negocio a través de esta empresa, como por ejemplo los pasteles o torta, dependiendo de dónde nos vean, que pueden obtener un cheesecake de buena calidad por unos 12 a 14 dólares aproximadamente, y mucha gente los compra y los pone en venta en sus respectivas cafeterías, o los venden en ferias, etc. Hasta ahí no suena mal, pero Jesús a mi estilo se le hizo lógico y muy razonable acapararse 50 roscas de reyes, y un poco más, y revenderlas de 17 dólares promedio a 38 dólares. Al 7 de enero 2024, es decir, ya ha concluido el Día de Reyes, se viralizó el video donde esta misma persona, Jesús a mi estilo, comenta que no se agüita, es decir, que no se pone triste, pero que no ha logrado vender todo, que no lo toma como un problema, que siempre se logra salir, pero que tendrá pérdidas. Es un mensaje bastante contradictorio, porque de lo contrario, no haría el mensaje donde justamente se lo ve triste, preocupado, etc. Pero a ver, el problema no es que la gente quiera buscar oportunidades, sacar provecho de comprar varias unidades de un mismo producto, porque a fin de cuentas ahí el error en gran parte es de Costco. Si sabe que ocasionalmente tiene ese problema con los pasteles, tortas, y en ciertas fechas limita las unidades, ¿no se imaginaban que podía ocurrir algo similar con la rosca? En cuanto a la persona, Jesús a mi estilo, se vio tendenciosa, avaricioso, acaparador, pero por sobre todas las cosas, ignorante. Y eso es lo que nosotros podemos decir que es lo que más puede molestar. En primera, sacarle casi el doble a un producto por haberse formado 5 horas, fue su decisión, nadie lo obligó, cuando también otra persona puede hacer lo mismo. En segunda, La competencia de roscas de reyes en México es muy amplia y viene en distintas presentaciones, tamaños, estilos, precios. La gente tiene la total libertad de comprar donde se le pegue la regalada gana. Si no le compraron a Jesús a mi estilo, es simple y sencillamente porque la gente optó a hacer su propia fila o comprar en otro lado, porque la mayoría de la gente no va a comprar una de 700 pesos mexicanos cuando sabe que costó la mitad. Ahora, ¿por qué ignorante? Porque al mercado al que le apunta no suele tener la capacidad de costear una rosca de 700 pesos mexicanos y quienes sí tienen la capacidad de hacerlo no van a ir a comprar una rosca de 700 pesos por más que diga Kirkland y que está siendo vendida en un coche en la calle a plena luz del día. Ahora, que si nos vamos a un marco de conocimiento, de aprendizaje, de educación, ahí radica la mayor parte de la ignorancia y la importancia de estudiar lo mínimo de marketing, de negocios, etc. Lo primero y más básico, siempre que uno busca emprender o hacer negocios, hay de dos. Te puede ir bien o te puede ir mal. Es decir, saldrás victorioso o tendrás un fracaso. Vas a ganar dinero o vas a perder dinero. Cualquiera de las dos puede pasar. A él le tocó el fracaso. No vender todas las roscas. ¿Se lo merece? ¿No se lo merece? Dejémoslo en que es un aprendizaje. Para la próxima que también aprenda lo que es la oferta y demanda. Porque Costco, al ver que se vendieron tantas roscas de reyes de una sola vez, se puso a producir más. Pero lo que más molesta, o al menos a nosotros, es la gente engreída y que contesta mal. Porque no olvidemos que Jesús a mi estilo se hizo viral principalmente por contestarle y tratar mal a una señora que lo cuestionó por revender la rosca. Y donde aseguró de mala forma que él vendería todas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Deja tu comentario y seguinos en Que Está Pasando TV.